Un día muy especial para nosotros, es el día previo a nuestra salida, por lo menos a la salida de algunos que estamos saliendo mañana hacia Abu Dhabi, que son los primeros días de pretemporada. Y en este acto tenemos la alegría de recibir a las autoridades de INAC para hacer anuncio de un acuerdo al que hemos llegado, un acuerdo que hemos alcanzado, para que la carne uruguaya esté presente en todos los días de la cocina y de la mesa de nuestra concentración, de nuestra delegación, que nos va a representar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, hecho que nos reconforta de sobremanera nuestra asociación, que es un histórico embajador de nuestro país, y pretende serlo durante muchísimos años más. Va a participar a este campeonato del mundo con muchas ilusiones y va a tener un gran compañero como es otro embajador de nuestro país histórico, que es la carne uruguaya, la mejor carne del mundo. Vamos a tener la posibilidad de ir con un gran embajador de nuestro país, que además ha ganado por lejos una cantidad de campeonatos del mundo, que es realmente campeón del mundo. Y en eso queremos seguir bien inspirados. Sabemos que llevamos al producto uruguayo por excelencia, que vamos a tener garantía en cada jornada de alimentación de nuestro plantel, que nuestra delegación va a estar acompañada del mejor alimento del mundo, un alimento que es trazado desde la mesa que vamos a compartir, así en la delegación, hasta el pasto que produce nuestra tierra y que cuidan nuestros productores. Así que, qué mejor símbolo para nuestras dos instituciones que celebran este acuerdo y que, bueno, naturalmente sea el presagio de una gran participación de nuestra selección, que aspira a lo más alto, al igual que aspiran todos los días, a trabajar y producir con excelencia cada uno de los productores que en nuestro país crían los ganados de la mejor manera, de la manera más amigable con el bienestar animal y que además también en nuestros frigoríficos con altísimos estándares de calidad, nuestros trabajadores y empresarios generan los distintos cortes que llegan a los platos y a los mercados más exigentes del mundo. Así que, vamos a tener una gran alianza y además, ya le decimos, un gran compañero en este mundial como es la carne uruguaya. Así que, muchas gracias Presidente, un gustazo estar firmando este convenio con ustedes y, bueno, la casa de nuestra asociación siempre abierta de aquí en más para todos ustedes. Espero no volverme a olvidar de nada. Bueno, la verdad que había sido bueno para hablar el presidente de la OV, no hay duda, habló de campo y deporte, todo junto, me sacó todo el discurso. Pero bueno, el asado, la carne y el fútbol, si hay algo que va unido en Uruguay, si hay algo que estamos acostumbrados a nombrar juntos, son estos dos productos. Esto es parte de nuestra cultura, el jugar un partido de fútbol y terminar con un asado, es parte del ser uruguayo. Como bien dijo el Presidente Alonso, tenemos una historia de éxitos, tanto el fútbol uruguayo, que reconocido mundialmente como nuestras carnes. Así que esperamos que este granito de arena, que es el estar tranquilos de que están comiendo carne buena, aporte para el éxito que esperamos todos en este mundial, esperamos llegar a lo más alto y llegar con la carne también abrazados, como siempre, los dos productos. Así que bueno, para nosotros es un placer haber alcanzado este acuerdo, el poder acompañarlos. Y esperamos que la delegación sepa valorar el producto, como lo hacemos todos, que sepa transmitir a las diferentes... Va a estar el mundo mirando, estamos en el mundo entero en estos simples... Acá no hay excepciones y que podamos mostrar la calidad de nuestro producto, que puedan comentar lo que es nuestro sistema productivo, que no es igual al de cualquiera. El sistema productivo uruguayo es diferente, es natural, es sustentable. Y todo eso hace a la calidad de nuestras carnes y esperamos que esta iniciativa nos permita difundirlo un poco más y que en Qatar todos sepan de la bondad de nuestro producto y alcanza con ver lo que son nuestros jugadores en todo el mundo, criados a carne, como en definitiva rinden. Así que es el momento mundial, el momento óptimo para hacer esto y esperamos que sea un éxito. Así que muchas gracias. Un placer acompañarlos a Qatar de esta forma simbólicamente con la gana. Muchas gracias.